Buenos días, señor gobernador y amigo, señores amigos y colegas intendentes, secretarios, ministros, subsecretarios, presidentes de entidades provinciales, banderas de ceremonias, concejales, público en general. La verdad que, como decía Mauro, hoy es un día de fiesta, después de pasar esta pandemia que nos castigó a todos, hoy podemos festejar. Y tengo el orgullo de decir que para Corcovado, que hayan elegido a Corcovado, para el lanzamiento de la temporada de verano y lanzamiento de fiestas populares es un orgullo.